Una mujer resultó lesionada al caer sobre su vehículo un tráiler cargado con puercos que se volcó. El accidente, en el que murieron algunos animales, se registró la mañana de este jueves a la altura del vial que se encuentra en la intersección del Boulevard de los Ganaderos y la carretera a la Colorado. Al momento del percance, el vehículo de carga, tripulado por el adio de 43 años, quien resultó lesionado, se desplazaba de norte a sur con rumbo a un rastro que se encuentra en el parque industrial. Luz Helena, de 47 años, se movilizaba en un sedán blanco de la marca Chevrolet cuando una parte del tráiler aplastó la unidad al volcarse. El peritaje preliminar arrojó que al tomar una curva, el conductor del tráiler perdió el control del volante y se volcó. Para liberar a Luz Helena, que recibe atención médica en el hospital público, bomberos trabajaron por aproximadamente una hora. Algunas personas lograron apoderarse de algunos puercos y otros más fueron bajados de vehículos por elementos del Departamento de Tránsito Municipal. Con información de Martín Vallejo, Mario Cruz, Meganoticias.